Ya un mes y medio atrás mi persona ha estado a cargo como registrador encargado del registro de la propiedad del Cantón Girón. Hemos estado despachando con normalidad todos los procesos, los trámites, las inscripciones, certificados. Hemos dado en tiempos récord realmente estos procedimientos. La gente, la ciudadanía está muy contenta. Se ha dado un servicio de calidez, de calidad, de cordialidad como un servidor público, dando mejor atención al pueblo de aquí de Girón. Realmente el proceso está muy avanzado ya, el proceso para la designación del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Girón. El día 14 y 15 se publicarán ya los resultados de julio, se publicarán los resultados. Y la posesión se hará a partir del día 18 de julio, lunes, tendremos ya la posesión del nuevo registrado de la propiedad. Con esto que está aquí quería manifestarle que vamos a entrar a una transitoria. Para esta transitoria iniciaremos ya desde esta semana, por lo tanto convocamos a la ciudadanía que nos tenga un poco de paciencia para asuntos de trámites, que por favor vamos a receptar, vamos a inscribir los trámites hasta esta semana y unos días para que sea la transitoria, para poder hacer toda la entrega y recepción de los libros y los registros, vamos a tener una semana en la cual estaremos igualados con todos los trámites y podemos entregar a la ciudadanía estos trámites que estaban pendientes, que se están despachando con normalidad. No, el servicio no se va a cortar, vamos a seguir atendiendo, únicamente que el ingreso a los registros, vamos a hacerlo de una manera planificada y estos ingresos vamos a tener hasta el día miércoles para poder nosotros entregarles a sí mismo la próxima semana estos ingresos que están a mi cargo. Por eso es necesario que la ciudadanía conozca que habrá unos par de días en los cuales la registro de la propiedad va a estar en esta transitoria limitadamente haciendo este tipo de ingresos. Hemos tenido casi 18 o 20 profesionales que se acercaron, de los cuales 12 calificaron y luego de los exámenes y pruebas tanto de técnicas como psicométricas se dieron los resultados y quedaron 5 finalistas, 5 profesionales que han sabido dar sus conocimientos con muy buena probidad y esto se dio la semana pasada, el último paso y esta semana que viene, el 14, se tendrán ya los resultados de estas pruebas y exámenes. El cómputo, eso queremos indicar a la ciudadanía, esto es a través del sistema de la DINARDAP, justamente que es la que maneja todos estos datos. La municipalidad en ningún momento puede acceder directamente, sino es la DINARDAP que da los resultados de este concurso.